Personas por todo lado, así estuvo el desfile del Festival Luces del Valle 2022, actividad que se llevó a cabo tras dos ediciones de no realizarse por la pandemia de COVID-19. Muchas familias llegaron a compartir y sobre todo niños, a disfrutar de este espectáculo de unas cuatro horas. Se calcula que más de 50 mil personas llegaron a las principales calles de la ciudad, aunque esa cifra podría ser mayor. Yo creo que primero es seña del regreso de este tipo de actividades después de prácticamente tres años por el tema del COVID, de todo este tema que lamentablemente vivimos 2020, 2021 y que este 2022 regresamos, que yo creo que por lo que uno había visto a las diferentes actividades en nuestros pueblos, los turnos, las fiestas, las cabalgatas, era de esperar y bueno, yo creo que lo que fue la expectativa sí se cumplió, podemos cuantificar, no menos quizás de 50 mil personas o de ahí hacia arriba, un desfile muy ordenado y también agradecerle a toda la gente que estuvo, porque también eso es parte importante de que la gente llegue a lo que realmente quiere llegar, que es saber el espectáculo, que es saber a cada una de las delegaciones que desfilan de las bandas, así que yo creo que cumplimos por mucho la expectativa. Conmira siempre a tomar nota de los detalles que siempre se dan, desde la propia iluminación, la noche cultural, el tope nocturno y luego el desfile, y de cara a los dos siguientes eventos con el cual cerramos el Festival Luces del Valle 2022. Un punto importante, la seguridad, tanto de los espectadores como también de los participantes, para ello la municipalidad alquiló valles que se colocaron en todo el recorrido. Yo creo que fue parte de la misma previsión que hicimos, eso nos garantiza un ordenamiento y un acordonamiento de todo el recorrido, los pasos de seguridad, que siempre a nivel del plan de seguridad por parte de los compañeros de OIJ, de Fuerza Pública, de Cruz Roja, siempre se nos reitera muchísimo ese detalle, así que bueno, también fue parte de la inversión que se realizó en cuanto a lo que fue el tema de esas vallas metálicas que utilizamos este año. Sobre los incidentes reportados fueron mínimos. Podemos decir que prácticamente nada, para una aglomeración de ese tipo, de esa cantidad de gente, pues prácticamente nada, y también por parte de Fuerza Pública y los cuerpos de seguridad y seguridad privada, pues también muy satisfechos con el tema de incidencias. Un trabajo de una comisión que trajo alegría a muchos hogares en este fin de año. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.